Tenemos varios frentes abiertos, investigaciones judiciales, caso convenio, que hemos tenido algunos avances, también temas legislativos, y por supuesto, el proceso constitucional, ya acercándonos al plebiscito. Vamos a estar conversando de estos y otros desafíos con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Un gusto de saludarla y gustoso, por cierto, por conversar diferentes temas de la coyuntura. Igualmente. Pues partamos con uno de los más intensos, quizás. Usted ha estado muy encima del caso convenio, toda esta red que se ha ido desbaratando. Y bueno, hay novedades con la formalización de Camila Polis. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo ha ido girando y cómo ha ido avanzando para algunos en forma bastante rápida, al menos en alguna arista? Bueno, aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que haya plena claridad, que nosotros esperamos que la Fiscalía, en primer lugar, continúe su trabajo, sea intransigente en su actuar desde el punto de vista investigativo. No solamente en lo que está pasando hoy día con el caso Polisi, donde hay cinco personas que van a ser formalizadas el día de hoy, sino también en otros casos que existen en otras regiones, como el Maule, donde se están destapando situaciones bastante graves también, ¿no es cierto?, con la gobernadora del Maule. Y en el caso también del caso Kimún, de la décima región, que tiene también a un grupo de personas formalizadas, entre ellos dos integrantes de la Fundación Kimún, Ancalao y su representante legal, Wencaue, que se encuentran privados de libertad. Uno con arresto domiciliario total y el otro en el recinto penitenciario de Alto Bonito. Esto demuestra una cosa, Bárbara, que yo quiero destacarlo aquí, porque muchas veces en política todos son generales después de la batalla. Pero cuando yo señalé que esto no era solo democracia viva en Antofagasta, que esto era urbanismo social, que esto era Participa, Kimún, me dijeron de todo. Recibí críticas tremendamente duras de mi propio sector político, pensando en que yo estaba faltando a la verdad. Se trataron de proteger personas y autoridades, como el del Ceremi del Maule, que después tuvo que ser destituido. Entonces quiero, en ese sentido, señalar con mucha firmeza de que me siento hoy día no solamente muy comprometido con esta causa para que se investigue a fondo todo, sino que también para que efectivamente nuestro país vayamos de una vez por todas erradicando la corrupción que hoy día nos está consumiendo en muchas áreas de nuestro quehacer, no solamente con este caso, sino también con el otro que hoy día ha remesido al país, como el caso audio. Bueno, tenemos ProCultura también, que las últimas informaciones que hemos tenido encontraron las cuentas vacías, pese a todos los cientos de millones que se les entregaron. O sea, no solo eso. Mira, en el caso de Puerto Montt, en el caso de Kimún, fueron 1.200 millones de pesos que fueron robados en seis meses. Entonces, se presume que también hay funcionarios públicos que habrían recibido dineros, en el caso de la región que yo represento. Pero tenemos las situaciones como la que usted plantea, de hechos de tal naturaleza que ameritan, obviamente, actuar con la mayor crudeza. Hay fiscales que están siendo investigados también, y yo espero que en ese sentido la Fiscalía no actúe con mano blanda con los propios fiscales que están involucrados en algunas causas, como en el caso de mi región. Hay que actuar con dureza, porque están involucrados en hechos, lamentablemente, delictivos. Y desde ese punto de vista sería bastante poco, yo diría, sería una muy mala imagen para la propia Fiscalía que en ese sentido tuviera una vara respecto al ciudadano común y corriente que está involucrado en actos delictuales, como aquel, ¿no es cierto?, que siendo parte de la propia institución también está siendo investigado por lo mismo, como es el caso de mi región donde hay un fiscal que está hoy día suspendido de sus funciones, en donde hay muchos rumores de que de una u otra manera se le pretende salvar la vida. Y eso, obviamente, creo yo que sería una pésima imagen para nuestra Fiscalía. Yo creo que el Fiscal Valencia ha hecho un excelente trabajo hasta aquí, y debiese hacer mucho más duro al interior de su institución respecto a estos hechos. Bueno, dentro de estas investigaciones, ayer trascendió que en el robo que hubo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social estaba entre ellos el del ministro, entonces, ministro, George Jackson, ¿qué le parece eso? Bueno, yo siempre he creído, y esta es una apreciación muy personal, yo no quiero que sea mal interpretada, pero aquí hay que ser muy claro, para mí todo ese robo del Ministerio de Desarrollo Social fue un tono. Lo dije desde el primer día, a lo mejor utilicé en aquel momento conceptos un tanto duro, pero sí quiero señalar que yo creo que eso todo fue un tono, y lo está demostrando el hecho de que las propias declaraciones de los involucrados que ya están dando y están develando situaciones que ponen más en duda todo lo que allí ocurrió. O sea, se roban 22 computadores, hay suplantación de identidad, se contrata un Uber, o sea, yo no creo que nadie va a contratar un Uber que quedan todos los registros para perpetrar un robo de esas características. La caja fuerte aparece asignada en su interior y nunca se supo que había en su interior. Entonces, para mí eso fue un tongo, lo digo con mucha sinceridad y claridad. Así como también, es muy grave lo que hoy día usted inició la entrevista con esa pregunta, en el caso Polisi, se comprueba porque algunos dicen, pero ¿por qué las toman detenidos a ellos si han querido colaborar con la justicia? Eso no es así. Ellas no han querido colaborar con la justicia. Además, en los audios, perdón, en las conversaciones que han sido develadas en el marco investigativo, se dan cuenta que ellos quisieron, obviamente, obstruir la labor de la justicia, querían lanzar los computadores al mar para que no sean nunca pesquisados. Por lo tanto, eso demuestra que lo que ha hecho la Fiscalía de esa región ha sido lo correcto, que es privar de libertad a estas personas para que no entorpezcan la investigación. A propósito de ese supuesto interés de proteger a algunas personas, también se ha hecho esa denuncia respecto a lo que ha ocurrido con el ministro Montes. Se acusa que, con tal de proteger personas de Revolución Democrática y cercanos a ese partido, han dejado caer o le han tirado las manos todas al ministro. ¿Coincide con eso? Yo siempre lo dije del primer día, yo tengo plena claridad y conozco al ministro Montes largos años. Fuimos colegas diputados, sé de su transparencia, de su prioridad, pero no hay ninguna duda que de su ministerio ocurrieron hechos que son muy lamentables. Y yo comparto con él que es muy triste que a él, como lo dijo ayer mismo en alguna entrevista por ahí, sería muy lamentable que su carrera política terminara con este hecho tan lamentable que ocurrió en el ministerio que él dirigía. Pero claramente allí también hubo inobservancia, hubo responsabilidades, ¿no es cierto?, que se deslindaron claramente la subsecretaria de Vivienda, que fue la que tuvo la información. Hasta aquí lo que sabemos es que Montes nunca tuvo la información como si la tuvieron importantes personeros de Revolución Democrática diez días antes que estallara el caso. Y yo sigo insistiendo que hasta Crispi tenía esa información antes de que se develara. Y así lo demuestra el hecho de que le costó enormemente comparecer ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y lo hizo, yo diría, de una manera bastante débil. Bueno, pasando en materia de seguridad, porque este tema va a seguir para rato, ¿qué le han parecido a las declaraciones del presidente Boric? Él dice, ojalá no se sigan menospreciando o tratando de atacar la institucionalidad, tal como quizás nosotros lo hicimos antes. Yo encuentro que es valorable que el presidente, de una u otra manera, se dé cuenta que el actuar que tuvieron ellos como oposición en el pasado no era la más correcta. Y creo que es valorable una persona que pueda reconocer aquello, porque una cosa cuando se está en el poder, y allí hay que tener claramente una disposición al respeto irrestricto a lo que son las instituciones. Las imágenes que vimos ayer, en donde estudiantes violentan la labor de un carabinero, son lamentables en un país en donde nosotros queremos que obviamente los carabineros respeten, ¿no es cierto?, a los ciudadanos y ciudadanas cuando hay alguna manifestación y no hayan hechos que determinen violación a los derechos humanos, como siempre lo hemos dicho, pero también los ciudadanos tenemos la responsabilidad de respetar la labor de ellos. Y los últimos días hemos sido testigos de hechos que son gravísimos, como la muerte de un funcionario de la PDI, de manos de una turba en una cancha de fútbol, hechos que son tremendamente lamentables por una sociedad como la nuestra, que creemos, ¿no es cierto?, es mucho más avanzada desde el punto de vista del respeto, obviamente, a los funcionarios que cumplen una labor de protección a la ciudadanía. Después de las imágenes de ayer, repito, y muchos tantos hechos que son lamentables. Por eso yo hoy día al presidente le diría que sería muy trascendental que él también quisiera comprender, hoy día, a quienes gobiernan con él más cercanamente, que el socialismo es democrático. Nosotros hemos votado, Bárbara, todas las leyes de seguridad las hemos votado a favor del gobierno. Todas. La ley Nahir Retamal... Pero no todo el oficialismo puede decir lo mismo. No todo el oficialismo puede decir lo mismo. Por eso digo, la ley Nahir Retamal fue duramente criticada. Incluso la ministra del Interior tuvo una frase bastante desafortunada cuando habló del gatillo fácil. Y esa ley ha demostrado que le entregamos más protección a los carabineros para que cumplan, o a las policías para que cumplan su labor. Y no nos arrepentimos de aquellos bajo punto de vista alguno. La ley de usurpaciones. Usted mismo fue testigo del tremendo debate que se generó porque algunos sectores políticos, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no quería que se votaran. Y ya están apareciendo los primeros resultados. Esta semana se generaron los primeros detenidos en el marco de la nueva ley de usurpaciones para proteger el derecho de propiedad de gente que muchas veces es violentada en algo que les pertenece. Ya lo liberaron en tu caso. Duro poco, pero al menos es una señal. Sí, pero es una señal importante porque va a significar que puedan tener el día de mañana alguna condena que les quite, por ejemplo, entre otras cosas, la irreprofechable conducta anterior. Yo creo que los temas de seguridad tenemos que seguir avanzando. No estoy de acuerdo, Bárbara, con proyectos de ley como el que plantea mi colega senador Araña, de bajar a 16 años el hecho de privar de libertad a menores. Porque hoy día, efectivamente, nosotros tenemos la ley 20.084 que es la ley de responsabilidad de la adolescente que hace una distinción entre jóvenes entre 14, 16 y 16 y 18. Por lo tanto, esos mismos jóvenes, Bárbara, que violentaron a un carabinero en el marco de la ley que tenemos hoy día, sin la que plantea el senador, pudiesen ser privados de libertad entre 3 y 5 años, pero en centro especializado. Claro, esa es la diferencia. Son centros especializados y no la cárcel común por los otros presos. No podemos, o sea, queremos interrumpir la carrera delictual que pueda tener un joven de esa edad. Y creemos nosotros, yo soy de los que creo, que si los metes a una cárcel común por los otros presos van a salir peor cuando cumplan su condena, porque dentro de las cárceles de nuestro país tenemos, las cárceles son verdaderas escuelas del delito. A mí me gustaría mucho que Chile implementara lo que otras naciones están pretendiendo implementar con mucha firmeza, que es más trabajo al interior de las cárceles. La cárcel de Osorno es un ejemplo en aquello bárbaro, hay que verla en una cárcel pequeñita a lo mejor, pero tiene una cantidad importante. El 30% de las personas que están privadas de libertad en esa cárcel trabaja al interior de la cárcel. A mí me gustaría que en muchas de nuestras cárceles del país, aunque a este tema no les gusta a todos, porque dicen, no, no, los derechos humanos y todo. O sea, trabajar no es violentar un derecho humano dentro de una cárcel. Yo prefiero que una persona que esté privada de libertad dentro de una cárcel produzca para el país. Por ejemplo, en equipamiento para los CEFAM, para los hospitales, para las escuelas, esté produciendo en vez que esté todo el día pensando en cómo delinquir dentro de la misma cárcel, donde tienen todas las facilidades para tener celulares, para tener indumentaria tecnológica que les permite seguir teniendo delitos. Creo que tenemos que avanzar hacia allá en nuestro país también. ¿Cómo ve usted el manejo de la seguridad? Porque tenemos muchos debates respecto a cifras, si han mejorado o no, muchas críticas a la ministra del interior, porque ha tenido varios errores no forzados, declaraciones, algunos piden incluso su salida. ¿Cómo lo ve usted? A ver, bueno, yo comparto la crítica que se ha hecho, la comparto plenamente, de que aquí la ministra del interior, si bien ha tenido frases desafortunadas, se ha llevado todo el peso del tema de la seguridad y ha tenido, por suerte, un gran aliado en el subsecretario Monsalve, que es de los más destacados del gobierno, y no porque sea el Partido Socialista, sino que lo dice la propia oposición. Pero no es menos cierto que aquí a algunos le han quitado de una u otra manera la relevancia al debate. Por ejemplo, la ministra vocera del gobierno solamente aparece en los temas positivos, cuando hay una ley buena, a las 40 horas, celebrando. Pero cuando hay temas, simplemente se esconde la vocera del gobierno ante temáticas que son complejas para el gobierno. Y eso tampoco es justo en el caso de la ministra del interior. Pero yo quiero decirte una cosa. Ayer, por ejemplo, Bárbara, ayer tuvimos la 35A, si no me equivoco, ¿cómo le diría? ¿Extensión? Propuesta del gobierno de ampliación del estado de excepción. Ya van como 35 veces que lo muestran. Y siempre nos muestran cifras positivas. Siempre nos dicen, bueno, vamos bajando, ¿no es cierto?, las cifras. Y yo estoy de acuerdo en que debe ser así. Pero no podemos quedarnos tranquilos. Mientras tengamos todavía 800 y tantos delitos que se cometen en la arucanía en los últimos meses, independiente, te digo comparativamente, este año respecto al 2022, se dice que han bajado las cifras. Yo no encuentro que eso ha bajado justamente porque hemos tenido estado de excepción. Porque sin estado de excepción, esa cifra hubiese sido mucho más alta. Y también hubo sectores que se oponían a la ampliación de los estados de excepción. Porque no querían tener, porque tienen una mala mirada de ver un militar en la calle, porque están ideologizados todavía con lo que pasó hace 50 años en el país. Yo sigo insistiendo en ello, siendo un hombre de izquierda, un hijo de una víctima de violación a los derechos humanos. Yo digo que eso tenemos que superarlo por el bien de Chile. A Chile hay que darle seguridad. Yo creo que la arucanía es tremendamente importante que esa macro zona sur siga con estado de excepción. Pero tampoco es bueno, como lo dije en su momento, lo que algunos parlamentarios más al sur querían. Los de los ríos querían que se ampliara el estado de excepción. Ese es un triunfo de quienes infunden terror. Ampliar los estados de excepción, como algunos han querido incluso implementar un estado de excepción en la región metropolitana. Cuestión que sería, obviamente, vestir un santo para desvestir otro. Porque, en definitiva, nosotros mismos en la región de Los Lagos hemos tenido atentados, son muchos menores, obviamente, que la arucanía. Pero todas nuestras fuerzas policiales se despliegan hacia la arucanía para ir a apoyar. PDI, nosotros no tenemos ni siquiera posibilidad de detener. Cuando ocurre un atentado en mi zona, nuestras policías no tienen ni siquiera garros blindados. Entonces, no podemos vestir un santo para desvestir otro en los temas de seguridad. Tenemos que seguir avanzando, ser duros, creo yo, en las condenas. Y en eso la fiscalía tiene que tener un actuar tremendamente, yo diría, sin contemplación en este tipo de situaciones cuando se detengan a personas que infringen el terror, incendiando, quemando, provocando desmanes, violencia, incluso asesinato. ¿Usted ve o cree que en este texto constitucional que van a plebiscitar hay avances en materia de seguridad que permitan que se pueda abordar de mejor manera o con más herramientas? Yo creo que un texto que divide a la propia derecha demuestra que es un mal texto. Yo estoy en contra justamente por eso, porque genera muchas incertezas en materia de diverso tipo. No es la solución, como plantea alguno, por ejemplo, el tema migratorio, no, la expulsión de todo, porque yo en definitiva creo que el país tiene que avanzar y entendernos esto, que los procesos de migración nos gusten o no ocurren a nivel global y los países tienen que sujetarse en el sentido de implementar dentro de sus países las medidas que permitan tener un control absoluto sobre esas materias. Y Chile está lejos de aquí ir. Yo creo que el texto, mire, tiene dividido a la propia derecha y eso demuestra que no une al país. Es un texto que retrocede en algunas materias laborales de los trabajadores, en el tema de la mujer. La propia expresidenta Bachelet ha dicho que se pone caramente en riesgo las tres causales de interrupción del embarazo y eso es negativo. Fuertemente esa afirmación... Ha sido rebatida, pero yo creo que sí, efectivamente quedan las interpretaciones claramente abiertas a que alguien el día de mañana pudiese implementar un retroceso en una materia que fue de una u otra manera algo muy discutido en su momento desde el punto de vista legislativo. Yo recuerdo esa discusión, Bárbara, cuando sectores de la derecha decían que las mujeres iban a hacer fila en los consultorios y en los hospitales fingiendo una violación para poder interrumpir el embarazo. Eso nunca ha ocurrido en el país. Chile ha demostrado seriedad y las mujeres también claramente en una materia tan sensible como esta. Muy brevemente, una última cosa. Ustedes, todos los partidos del oficialismo se comprometieron a que hoy no hay espacio para un nuevo proceso, que hoy no van a impulsar otro, además no tienen los votos. ¿Le explicó usted que pusieron hoy en vez de poner un plazo más preciso o algo que fuera un poquito más largo plazo que hoy? Primero, primero para responderte muy brevemente. Primero, aquí los grandes responsables de lo que estamos viviendo hoy día somos nosotros mismos. Nuestros convencionales que nos llevaron al fracaso el 4 de septiembre son responsables que hoy día el sector más conservador de la derecha hoy día esté conduciendo este proceso. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo tengo plena claridad que una vez concluido este proceso el día 17 de diciembre no hay espacio en lo inmediato. Yo hubiera puesto en lo inmediato más que hoy. No hay espacio en lo inmediato para la discusión de un nuevo proceso constituyente. ¿Pero cuánta sorpresa da eso? En lo inmediato y hoy es lo mismo. La gente quiere saber y mañana y desde el 18 o fin de año. Los países no se pueden cerrar a la posibilidad nunca. Creo que yo creo que es parte de la democracia tener la posibilidad el día de mañana de poder reformar tu constitución o generar un nuevo proceso constituyente. O sea, cerrarse a esa posibilidad también sería ser muy antidemocrático. Pero yo espero que pase un buen lapso de tiempo una década quizás un poco menos en donde podamos por lo menos poner el tema en discusión. Pero no hoy día. Hoy día tenemos que preocuparnos de los temas que afligen a los ciudadanos. El 90% de los chilenos tiene la percepción de que Chile es un país inseguro y tenemos que avanzar mucho más en materia de seguridad y en otras materias obviamente que hoy día son claramente graves como los temas del acceso a la educación a la salud y por cierto al tema a las pensiones que están deterioradas en nuestro país. Muchísimas gracias senador por haber conversado con nosotros que tenga un muy buen día. Muchas gracias Bárbara que estén muy bien. Nos dejamos invitados a seguir con nosotros en www.querenmuel.com